Primero, bueno, en todos los niños se hace una selección en campo, y luego se hace una selección en cinta de selección, pero el tema que a eso se lo salta, se hace selección en campo, y vienen aquí las cajas, se hace una vendimia manual en cajas de 10-12 kilos. Vienen aquí las cajas, y tenemos ahí como 20 personas despadillando uva a uva, de tal manera que las pasas se quedan. La que está un poquito más verde, se queda. O sea, todo esto queda en el racimo. Eso se desecha y se vuelca a los conos que vais a ver. Los cuatro conos de madera. Ahí se va enfriando hasta que está lleno un cono, se tarda en llenar un cono, como dos días. Entonces hay que organizar muy bien la vendimia para que no sobre uva, de un día para otro. O sea, que los despadilladores den abasto a despadillar lo que vendimiarían los vendimadores. Se hace la vendimia con poca gente. No puedo meter los 50 porque me hacen... y se partió el viñedo. Entonces, se despadilla a mano. Se va manteniendo la temperatura con nieve carbónica, para que ahí no empiece a pasar nada antes que nosotros digamos. Hasta que tienes el depósito lleno. Lleno de uvas. O sea, uvas sueltas. Las coges así y son uvas sueltas y frías. Para la vendimia también usas la nieve carbónica. Sí. Aquí el frío... Luego los depósitos tienen su propio frío para el control de fermentación. Pero la vendimia... la vendimia viene en cajas. Además, para enfriar la vendimia, la vendimia viene en cajas. La vendimia la metemos en un frigorífico. O entra directamente según llega. Ahora os lo explicaré. O a un frigorífico. Pero bueno, eso es muy buena idea. En termancia, entras dentro. ¿Cómo estrujaríais vosotros? Sabéis que si no se estruja, no hay fermentación. Necesitas mosto por ahí flotando. Bueno, está la maceración carbónica, por eso es una cosa... Estas mosto por ahí flotando. ¿Cómo estrujaríais un depuesto que está lleno de uvas que te pones de pie encima y no te hundes? Pues después, como lo hacen los abuelos, de toda vida. Así a sí. Era la primera idea. Y te puedes pasar dándole palos a las uvas... Y con unas mazas... Con unas mazas que desarrollas. No, para esto... Para esto... Para esto cuenta más estar gordo. Porque te pones un traje de... De neopreno... Y te metes... Y te metes hasta adentro. Soy más buena. Bien, más bien. ¿Vere cuánto mide el tanque? Ahora le veréis. De diámetro. Es... Así y así. O sea, el rollo portugués ahí, cantando. Sí, sí, sí. Pero es verdad que te metes en chéneopreno. Sí, por el traje se pone a... El traje neopreno es la mejor manera de pisar esa uva. Es un batonás, pero personalizado. Claro. Es que es la mejor. Es que de la otra manera te puedes pasar ahí... En un punto marino. Es bien chulo hacer eso. No, no sé. Pero hablas del... Hablas del... Ahora veréis. Hablas del cono de prefermentación o ya ha pasado al depósito... No, no, no. O lo hace todo... Fermenta en ese cono. En ese cono ya hacen las... Sí. Ahí hace todo. Ahí hace la fermentación. O sea, primero, la vacilación prefermentativa. Ajá. Que básicamente es cuando lo pisas hasta que arranca. Se va calentando poco a poco. Y hasta que arranca. Y luego lo que hacemos es ir tratando a los taninos con mucho cuidado. Sabéis que si tienes un medio acuoso, un té. Lo haces en medio acuoso. Esto lo cuenta mucho Manuel. Lo haces en medio acuoso y frío y extrae muy poco. Tarda mucho en hacerse del té. O sea, te extrae muy poco... Muy poca materia activa del té, ¿no? Según se va calentando eso, en agua caliente, el té extrae más. Y si ya encima al té le echas unas gotitas de alcohol, el té te extrae que se te queda muy seco en boca, ¿no? Bueno, pues es lo mismo con los taninos del vino. Al principio lo mueves mucho para que eso vaya extrayendo, sobre todo, fruta y color. Fruta y color, fruta y color. Cuando está más bien frío y cuando tiene poco alcohol. Cuando tiene mucho alcohol lo que hay que hacer es no moverlo. Porque con mucho alcohol extraes demasiado. Y el tanino en la tinta de toro no se puede extraer demasiado. Hay que manejarlo con cuidado. Entonces, eso es un poco cómo se hace. Cata, 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 cata. Ver hasta qué momento hemos extraído lo que queremos, déjalo ahí. ¿Sabes? O muévelo más. Y luego, sobre todo, cata ya en maceración, después de la fermentación, se pasa un tiempo allí macerando. Y cata, cata, cata para ese momento. Segundo momento clave. El primero era la fecha de la vendimia. El segundo momento clave es el momento de descube. El momento de descube es llevar y decir ya que se me está secando el tanino. O que ya tengo el nivel de taninos que tengo. O que ya los aromas están pasando de las frutas frescas a los orujos de uva. ¿Sabes? O sea, en ese momento, ahí el enólogo tiene que tener el talento de decir ya, fuera. Y cada depuesto llega en su momento. Y de ahí pasa directamente aquí a la plástica.